Está pautado las elecciones del 5 de julio, donde todas las encuestas serias, a menos que sean de carpeta, dicen que el candidato de gobierno no pasa de un 25 quizá a un 30%, tiene un 70% en contra. Ahora, porque hasta por la misma duración de gobierno la gente está cansada, pero el gobierno dirigido por Danilo Medina está haciendo todo lo posible y lo imposible y utilizando el Estado en su conjunto para tratar de ganar esas elecciones, o no de ganarlas, porque no hay forma de ganarlas, sino de imponerse, y está haciendo todas las triquiñuelas y dando todos los pasos, habidos y por haber, para salirse con la suya. Incluso, el voto en el exterior, o sea, el voto de los dominicanos que viven fuera del país, que están registrados en casi 600 mil votantes, el gobierno pide 80 a 20, y el gobierno ha estado obstaculizando. Es verdad que allá han establecido una serie de condiciones para aceptar el voto, porque ellos también están sufriendo la pandemia, pero el gobierno se ha encargado de poner todos los obstáculos y los dominicanos allá están indignados, están porque ellos son los que mandan las remesas. Siete mil millones de dólares en los últimos años, todos los años, envían los dominicanos en remesas a sus familiares que están aquí y ellos están muy disgustados que ellos mandando las remesas y le impidan votar, porque el gobierno sabe que tiene las elecciones perdidas. El gobierno se ha ido debilitando. Miren, todos los días están renunciando, o del PLD o de los aliados del PLD para pasar a la oposición. Todos los días. Yo les voy a presentar los últimos dos ejemplos que son palos de verdad, que le han dado al PLD y sus aliados, que no hay forma de ganar las elecciones. Y si a este pueblo, entonces yo estoy preocupado porque si a este pueblo que se le va a agregar una crisis, porque ustedes ven todas esas ayudas, que ahora hay un programa de Iquepatí, donde se le va a dar cinco mil pesos alrededor de doscientos mil trabajadores independientes, eso es hasta las elecciones. Después que pasen las elecciones, no importa quién las gane, porque además el gobierno está endeudándose, porque para mantener, que yo lo veo correcto también, déjenme decirle, lamentablemente, esta pandemia vino en medio de un proceso electoral y también hay que entender que el gobierno se va a aprovechar de eso. El que está ahí cualquier otro que tuviera, porque yo no voy a decir aquí que nada más es el grupo de PLD, si los perremeditas tuvieran el otro, o el otro, el otro, hicieran lo mismo y se aprovecharan, porque yo tampoco soy inconsciente. Claro, esto se le ha ido la mano más lejos de los razonables, esto se le ha ido la mano y se han hecho muchísimos negocios y cuando eso salga a la luz pública eso va a ser terrible, pero ustedes se imaginan que a este país por todos esos recursos que está empleando en la campaña del PLD que está poniendo el Estado a disposición de los candidatos del PLD, ustedes se imaginan que mañana a este pueblo le salgan y que Gonzalo es el presidente, y que Gonzalo es el presidente. Hay una crisis que no le evita a nadie aquí, porque en vez de sumar al PLD se le está yendo gente, yo les voy a presentar dos casos ahora, miren, en Santiago, en Santiago, el PLD ganó mayoría de regidores, 22 regidores, oigan esto, 22 regidores y entonces le acaban de renunciar para irse con Leonel Fernández, déjamelo buscar aquí, le acaban de renunciar tres regidores y ahora a ver Martín en Santiago, la sala capitula de Santiago la va a controlar la oposición, déjeme encontrarle esto, míralo aquí, mírenlo aquí, PLD pierde mayoría en Santiago, mírenlo ahí, mírenlo ahí, PLD pierde mayoría en Santiago, mírenlo ahí, el partido de la liberación dominicana y aliados ya no son mayoría absoluta en el consejo de este municipio, debido a que tres concejales de este municipio renunciaron ayer de ese bloque para formar otro en representación del partido la fuerza del pueblo, Jarisqui Izquierdo, Mariano Paulino y María Charo Peralta, quienes fueron electos en la circuncisión número uno, de manera conjunta públicamente dieron a conocer la decisión, los tres ganaron su candidatura en las primarias internas del PLD, que el 6 de octubre pasado, diputaron Leonel Fernández y Gonzalo Castillo por la candidatura tanto Izquierdo como Paulino y Peralta eran parte de la estructura del expresidente Fernández, lo que ellos decían que después que pasaran las elecciones, muchos de esos que apoyaron, que se quedaron en el PLD se van ahí con Leonel, Leonel ahora acaba de juramentar un grupo de PLD en Barahona, ahora mismo, en Barahona, se le están yendo mucho al PLD por de Leonel, entonces, con su salida del denominado bloque progresista que encabeza el PLD, ahora ese grupo de partidos cuenta con 19 regidores de 40, unos que integran el consejo, es decir, que son minoría, que son minoría, eso es ahí, entonces, miren esto, a Gepome la renuncia de al grupo Miguel Vargas lo van a dejar solito, todos los días le renuncio a una figura importante, este es otro palo que ellos acaban de recibir, mírenlo ahí, renuncia del PRD, su delegado técnico ante la Junta Central Electoral inconforme con alianza del PLD PRD, no, es que saben que el PLD no hay forma de ganar, es que lo saben, ahí ese hombre dice barbaridades, oye, le están haciendo un chapeo bajito, el otro día le fue a Nenei Cabrera, antes le había ido Carlos Gabriel García, y este tipo que acaba de renunciar, Juan Santiago, que es uno de los PRDitas más emblemáticos, asistentes de Peña Gómez en aquella época, profesor universitario, y una figura clave, hay que verlo, pero es que ellos saben que, miren, miren una cosa, fíjense que Gonzalo ya no anda acompañado de los miembros del comité político, ni los ministros, porque ellos saben que no hay forma de ganar las elecciones, pero hay un grupo dentro del palacio, hay un grupo dentro del palacio, que está obcecado, que está obsesionado, y el temor, el temor de abandonar el poder con tanta cosa que van a tener que explicar mucha gente de eso, porque hay gente que están exhibiendo riquezas, señores, que no hay forma, no hay forma, oigan, el presidente que surja y le viene a este país y que con un borrón y cuenta nueva se va de paro, eso que hicieron en la plaza de la bandera sería un juego de niños para que esté claro ese presidente y sus asesores desde ahora le digan que mucho cuidado con cometer ese error porque este pueblo ahí tú sabes lo que es tipo que andaban con una mano adelante y otra atrás que uno sabe que no eran que eran pobres infelices y en los años que tiene pelea de gobierno esos tipos exhiben una riqueza que los ricos tradicionales que les costó 100 años a esos Muné a esos Rizé a esos Roy que les costó 100 años hace una fortuna a base de trabajo estos tipos la hicieron en paz de años y compiten con los grandes empresarios de este país entonces eso no es posible esos tipos van a tener que dar la cara y por más vaina que sea esta justicia este pueblo está indignado entonces con una crisis que se va a empeorar que eso no lo evita nadie una crisis económica y social y esta gente intenta quedarse por la mala en base a porque eso es fraude usar los recursos que son del Estado de que para estar dando ayuda que usted sabe que con fines políticos que usted sabe que con fines políticos ojo pero este pueblo no se va a tragar ese cuento ni que un sujeto que no ha pasado de un 25% eso es en el caso que se diera que yo dudo porque yo creo que este pueblo este pueblo no va a cometer un error de esa naturaleza yo si creo que en la vida hay cosas que que uno no puede asegurar si 100% pero miren si a este pueblo le salen con toda esa triquiñuela porque miren están haciendo un lío con el voto en el exterior y la Junta se ha dejado presionar aunque la Junta hoy anunció una serie de medidas que son muy positivas para el sentamen electoral y